...de Baja California Sur y es que se va a modernizar el Servicio Meteorológico Nacional. Para ello serán licitados cinco radares a nivel nacional. Uno de ellos va a ser instalado en el municipio de Los Cabos. Para realizar un mejor seguimiento sobre la formación de fenómenos meteorológicos y su posible trayectoria en la República Mexicana, la Comisión Nacional del Agua licitará un total de cinco radares, uno de los cuales será establecido en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, como parte de un proceso de modernización del Servicio Meteorológico Nacional. Así lo dio a conocer el director nacional del organismo, Felipe Vázquez Valdés, durante la primera reunión de trabajo regional de meteorología realizada en Guadalajara, Jalisco, donde informó que el resto de los radares, al licitar por la Conagua, se instalarían en el Valle de México para apoyar al sistema de navegación aérea y de protección civil, en Delicias, Chihuahua, otro en Nuevo León y uno más en Durango, que en conjunto implicarían una inversión superior a los 87 millones de pesos. Resaltó la importancia de que el Servicio Meteorológico Nacional se modernice mediante el uso de nuevas tecnologías, al establecer que nuestro país requiere de información hidrometeorológica veraz y oportuna para aplicar medidas que reduzcan el impacto de esos fenómenos naturales, tanto en la población como en los sectores económicos. En este sentido, dijo que los radares son una valiosa herramienta con tecnología de punta que sirve a los meteorólogos para elaborar los pronósticos del tiempo, así como la medición y seguimiento de fenómenos atmosféricos constituidos por agua en forma de lluvia, granizo y nieve, principalmente con transmisión de información en tiempo real. Vázquez Valdés puntualizó que para continuar con el proceso de modernización del Servicio Meteorológico Nacional, en 2011 se licitará un concurso para que el sector privado participe en la modernización y operación de la red de radares del país por un periodo de 18 años, con la instalación de seis nuevos equipos de este tipo, lo que ampliará la red nacional a 19 que en tres años operarían en óptimas condiciones. Para Televisión La Paz, informó Iván Hernández Urusquieta.